Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invadió mi pensamiento Y al verme tan solo y triste cual loca el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentir Y al verme tan solo 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 y triste cual loca el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentir Y al verme tan solo y al verme tan solo y al verme tan solo Oh, ciudad del sol, suspiro perpetuo, ahora que lejos, yo ocupo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Que lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, ciudad del sol, suspiro por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin luz y sin amor. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, ciudad del sol, suspiro por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento. Que lejos estoy del suelo, que lejos estoy del suelo donde he nacido. Intensa nostalgia, o aloja el viento, quisiera. Intensa nostalgia, invadir de sentimiento. Intensa nostalgia, invadir de sentimiento. A mi pensamiento, y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera. Quiero llorar, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. O tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera morir de sentimiento. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera morir de sentimiento. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera. Quiero llorar, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento, quisiera morir de sentimiento. Y al verme tan solo y triste, o aloja el viento. Ok, una más, una más, una más, hoy lunes, lunes, lunes. Casi tres de la tarde, hora de Navajo a Sonora. Día en que doña Hortencia de Solorio se está despidiendo aquí del Valle del Mayo. Ya que posiblemente mañana parta Rumbo a Hermosillo, Sonora De allá a Ciudad Juárez Y de allá a Los Ángeles Enviamos esta melodía Con saludos muy especiales De parte de Hortensia Para Arturo que está allá en Los Ángeles Para Jesse también Y para Don José Solorio Pues ni se diga Y para Samanta ¡Hola Samanta! Saludos de Samanta De parte del César Que anda por aquí en la bicicleta Dándole vuelta a la casa A ver si ve a Samanta Ahí te va Samanta De parte de tu abuela Esta que se llama Canción Mixteca Que lejos estoy del cielo Donde he crecido Inmensa nostalgia invade Mi pensamiento Al verme tan sola y triste Como hoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimientos Mi tierra del sol Mi tierra del sol Suspiro por verte Quisiera llorar Ahora que lejos Yo vivo sin luz Sin amor Y al verme solita y triste Como calviento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimientos Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan sola y triste como hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Música ¡Gracias por ver!